Imagina quedarte encerrado con todas las personas que has besado en el 2019 Chau Chau Baleadaso, baleadaso X Oye, la verdad te extraño mucho, ¿quieres regresar conmigo? Como dice el dicho, el que no arriesga, no gana Chí Va, neta no te fallaré, Grax Chí No es cierto No es cierto, sí ¿Me bloqueaste? A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente Ropa recién robada Abran paso a un par de emprendedores Bueno, conoces al men que convirtió a su cruz en su novia Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón Eso me prende Y tú eres... ¿Sacarías flores del campo? ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Ese momento, when to publish un meme in English and Español Y todos los followers de la page lo entienden perfectamente Porque son bilingües and pueden controlar leer tu idiomas andasanta Andasante Pobre, su papá debió ser retardado Amor, ¿qué tienes? Pregúntales a tus amiguitas ¿Qué tiene mi novio? A mí no me importa morir esta noche Yo a veces veo tus fotos y... Me pregunto cómo yo puedo ser tu novio Siendo tú tan fea Advertencia número uno Bájale de huevos, wey, bájale, bájale de huevos Cuando llegas al cielo Y Dios sacó un libro con todos tus pecados Amor, te voy a mandar stickers hasta que se te trabe el p***o juego Cuando tienes el chiste perfecto Mi momento ha llegado Pero la conversación cambia antes de que puedas contarlo Ganaste varias peleas, Wallace Pero no esta Cuando veo al mismo man reaccionando a todo lo que publico Por Dios, ¿quieres seducirme? Ah, perro, traes el delote con Chile del que sí pica Esta pareja fue al gym Durante unos años Él la esperaba afuera Vaya Eso explica muchas cosas Me acabo de dar cuenta que mi cumpleaños cae el mismo día que nací ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche p***o Nivel de inglés Experto Dígame gerente en inglés Gerente en inglés Contratado Estás bien p***o Bien p***o Le propuso matrimonio a su novia bajo el agua Oye, ¿viste eso? ¿Eh? Así se hacen estas cosas A la escuela antigua Sí, nada igual a la escuela antigua Y me dio ahogado Mamá siempre decía La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar Cuando tu amigo El que no puede pronunciar la R Le dices que diga perro ¿Cómo detesto esas palabras? Imbécil, te crees muy gracioso Noticia Borracho desenterró a su amigo Para llevárselo a tomar Oye, tranquilo viejo O en el aplicado del salón Le dice al profe Que revise la tarea Infeliz tragapitos de cromo Noticia Video Corre como Naruto Para salvar extraterrestres En área 51 La piñata perfecta no existe En caso de sismo Corre perra, corre Señor Calamardo Venga a ver El 99% de las relaciones Fracasan porque el hombre No sabe leer la mente Leyendo desde mi iPhone 3 Que ya salió el iPhone 11 Hasta acá me llega el olor a la pobreza Odio ser pobre Lo odio Lo odio Mientras tanto En mi pueblo Mi hijo se cree guapo Porque trae moto Pobre, su papá debió ser retardado Mujeres que les da miedo ver Id Y han salido con payasos Y han salido con payasos Toda su vida Cepillinque Mujer que tiene dos Facebook Es porque tiene dos novios Golosa Eso es mentira Yo tengo dos novios Y un solo Facebook Técnicamente no hay nada de malo ¿No? Pero pues como que algo no cuadra ¿No? Wey Creo que ya estoy avanzando ¿En qué? En mi ex Ya la veo conectada Y no quiero Y ni me dan ganas de hablarle Soy fan de este hombre Eso es todo perro Así se empieza Muy bien ahí Sigue así Rosy me agrada este chico Wey ¿Qué pasó? Ya le hablé Oye está bien ser menso Pero ¿Por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords? ¿Qué fue ese ruido? Ah fue el perro Espera un momento Yo soy el perro ¿Qué talla? 50 por 32 Joven Aquí vendemos pantalones No terrenos Imbécil Te crees muy gracioso Noticia Le crece un cuerno del diablo En la cabeza A hombres de 74 años Ese es el diablo Bueno mames Squawk 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 A mí me crecieron dos Que me puso mi ex ¿Sabías que las personas Que entran nomás a Facebook Para compartir memes Son las que les va demasiado mal En el amor? Ya Ya nos exhibiste Ya ¿Cuánto vale el iPhone 11? Buena pregunta hermano Buena pregunta 3000 dólares Ah ok muchas gracias Buen te puedes tocar el codo con la lengua Madres que pedo Buen nunca estudias Y aún pasas todas las materias Dime tu secreto Timitarnel Oye ¿Y tus amigos son serios? Ya casi está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Espátanos! ¡Aú! ¡Aú! ¡Ajá se mamó! Oye si Disculpe señor Pero ¿qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral El 100% No Ni merda Yo quiero a él Quiero dominarlo Hacer lo mío Aunque luego me aburra Y me estorbe Y llegue a odiarlo Oye le gritas a tu mamá No me levantes la voz eh Advertencia número 1 No bueno ya Perdón Martín Bájale de huevos wey Bájale Bájale de huevo Cuando ves a un tipo Tomando con ¿Dónde están Los buenos hombres? Y dice Si quieres un poco Dale Bud era tu padre disfrazado Para una prueba de confianza En ese momento Zen sintió El verdadero terror Vámonos perras Bud era un sueño Que gran giro Eso es un girote Cuando no te sabes Las partes del cuerpo Los caché La voz El cu El cu El cuello El cu El cu El cu El cu